Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues a propósito que ya se acerca la Navidad 24, donde muchas familias comparten, pero también hay mucha pirotecnia, hay que tomar en cuenta pues que algunos lo disfrutan, pero hay otros que también tienen algunas afectaciones, como en el caso de las personas o niños que tienen con autismo. Para ellos, pues para estas afectaciones que debemos de tomar en cuenta todas las familias que tienen a un miembro con esta condición, está con nosotros Gary Antonio Toledo, él es responsable de Jóvenes con Autismo, pues nos va a hablar de esas afectaciones que tienen las personas y los niños. Buenos días, un gusto por la oportunidad que me brindan y bueno, es muy importante destacar las afectaciones que provocan lo que son los juegos pirotécnicos, sobre todo en estas fechas muy remarcadas en las personas con autismo, ya sean niños, jóvenes y sobre todo el grado y los niveles en los cuales ellos se encuentren, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, en esta parte lo que es la parte sonora, auditiva, acústica, en las personas con autismo, ya que a ellos les provoca innumerables, innumerables sufrimiento, dolor, a causa de sus mismas características que ellos poseen. Como sabemos, el autismo es una afectación neurológica, el cual no tiene cura, entonces por ende no vamos a quitar lo que es directamente el dolor de lo que son los sonidos provocados por la pirotecnia, pero sí tratar de disminuir o de buscar una solución para disminuir lo que son estos enlaces con los sonidos pirotécnicos. Una recomendación puede ser el alejamiento, utilizar, por ejemplo, los audífonos o auriculares, poner música suave dentro de ellos para que el joven o el niño pueda mantener un poco su mente atraída a lo que es el sonido musical y no directamente al sonido de la pirotecnia. Ahora, en este caso, digamos, por ejemplo, el padre de familia que tal vez no tiene, digamos, tanta idea de que su niño pues tiene autismo, en este caso, esas señales que deben de tomar en cuenta, pues tal vez un niño pequeño y en esta Navidad van a descubrir que tal vez tiene este tipo de problemas, esas señales que deben de tomar en cuenta al momento de que pues hay pirotecnia. Bien, uno de estos puntos que nosotros vamos a ver en los niños jóvenes es la parte de la ansiedad que a ellos les provoca. Y eso lo vamos al padre de familia que sabe que su hijo está diagnosticado o que nunca le ha hecho algún diagnóstico, pero sabe que el niño tiene algo pero no sabe qué es. Vamos a ver signos, como tú decías, muy frecuentes, por ejemplo, los movimientos estereotipados, el hecho de que ellos, por ejemplo, se tapen los oídos con las manos para no escuchar. Y no solamente la pirotecnia, la pirotecnia por la fecha en la que estamos conmemorando. Pero recordemos que también para ellos lo que son los sonidos de la bocina de los carros, los buses, a ellos también eso les afecta, ¿me entiendes? Entonces, el padre de familia, ¿qué es lo que tiene que hacer dentro del hogar, dentro de la casa? Buscar una habitación, un área que sea menos ruidosa para que esto disminuya. Pero no lo vamos a desaparecer porque la pirotecnia tiene sus sonidos. Al igual que la música, al igual que si ponemos un auricular, ponemos algún objeto en el oído para que el niño tenga menos impacto en lo que es el sonido. Pero esto va a disminuir esta ansiedad que le provoca a ellos. ¿Qué otras afectaciones, digamos, tienen tanto en los niños como en las personas adultas? ¿Hay más afectación, por decirlo así, en los niños que en las personas adultas? ¿O es lo mismo, la misma afectación que pueden llegar a tener? Bueno, va a ir en dependencia del nivel de autismo, ¿verdad? Porque si son personas con casos severos, evidentemente la afectación va a ser más elocuente. Pero si son personas con un nivel no tan severo, entonces puede ser menos. ¿Por qué razón? Porque en este caso nosotros podemos preparar a la persona y decirle, o por medio del sistema PEC, que va a haber juego pirotécnico, que van a haber sonido. Preparar al niño o al joven en el caso que sea severo. En el caso que no sea severo, tú puedes hablar con él, si tiene lenguaje, si tiene comprensión, y él lo va a entender. Ahora, en este caso, digamos, en el caso de que un niño o una persona adulta, pues, esté en medio de estos juegos, si no, digamos, no se protegen, no buscan estas alternativas que ustedes están dando a conocer, ¿qué pasa en ese caso? En este caso, lo que vamos a obtener, ya sea en niños o en jóvenes, lo habitual son rabietas, o como le llamamos nosotros popularmente, berrinches, ¿verdad?, de los niños. Vamos a ver actitudes y conductas inapropiadas, e incluso, pues, es un peligro porque pueden salir corriendo despavoridamente al escuchar los impactos de los sonidos, porque recordemos que son sonidos muy bajos en sus ondas sonoras y esto a ellos les provoca eso, que al final ellos tienen que huir, porque ellos consideran que es algo que les va a agredir, ¿verdad? Entonces, en este caso, la parte primordial es esta, que ellos pueden huir si nosotros, el padre de familia, no lo aleja o no lo equipa, efectivamente. Ahora, ¿usted qué ha podido percibir? Pues, ¿los padres de familia manejan esta información? ¿Hay conciencia o todavía, pues, hay su desconocimiento de una u otra manera? En el caso de las familias, donde hay una persona con autismo o con discapacidad, sabemos de que sí maneja de alguna manera esta información, pero si lo hablamos a nivel social, la mayoría de la sociedad esto todavía no lo comprende o todavía no lo asimila. Es por eso que siempre hacemos el llamado a la sensibilización hacia las personas con autismo, ¿verdad? Sobre todo en esta fecha, para evitar este tipo de contracciones en los niños y en los jóvenes y evitar también una tragedia en alguna de los casos. ¿En el caso también de que haya cantidad de personas, ¿eso les afecta a ellos también? En algunos casos sí, en algunos casos sí les afecta, dado que una de las características de ellos es la inhibición, es decir, ellos se alejan, les gusta estar solo, estar, como le decimos popularmente, en su mundo y de alguna manera sí les afecta. Es por eso el padre de familia tiene que prepararlo al niño, tiene que recibir una psicoeducación para ir preparando a este niño y la estimulación temprana sobre todo, ¿verdad? Si existe una estimulación temprana efectiva, evidentemente no vamos a tener tantos problemas en el proceso del desarrollo del niño o del joven. Ahora, en este caso, digamos, tal vez ahorita, pues, algún padre de familia sospecha porque su niño tiene este tipo de problemas. Digamos, esas señales que debe tomar en cuenta que el niño, pues, padece de autismo y, pues, prepararse para esta Navidad y evitar, pues, que tenga este tipo de afectaciones. Sí. De hecho, bueno, si sabe que el niño tiene esta condición, lo ideal sería empezar a preparar al niño, ¿verdad? O al joven y empezarle a hablar de una manera no rápida, bien vocalizada o a través de imágenes para que el niño pueda asimilar la información y que él sepa que van a ver sonidos exteriores que a lo mejor a él no le van a gustar y que por eso hay que hacer otro proceso y el proceso es alejarlo de la zona donde se provoca el ruido. Bueno, ¿dónde lo pueden localizar? ¿Algún número de teléfono? Pues, para un mayor asesoramiento, tal vez, que quiera algún padre de familia pues, que tenga un niño con autismo. Sí. Estamos ubicados en Lindavista Norte. Número de celular, 8481-6019. Y estamos ubicados de la estación 2 de policía, dos cuadras abajo, dos a lago, una arriba. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras si nos vamos a una pausa comercial, a ustedes no le cambien. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!